El 17 de octubre de 1759 el puerto de Barcelona era un fiestorro, lujosos carruajes, cabellos engalonados como rebollo, toda la aristocracia vestida de domingo, la plebe remolinada un poquito más allá para que no molestase. Todos esperaban a los 17 navíos y a las cuatro fragatas que tenían a la nueva familia real procedente de Nápoles. Nadie conoce al nuevo rey de España porque no ha pisado por aquí desde hace casi tres décadas, pero todos saben quién es y cuando por fin se deja ver... ¡Hombre! No es que fuera una doni, no es que era un brappi, la verdad. Tiene 43 añitos, sencillo en el vestir, feo, feo, bajito y pues con una gran narizota y los hombros caídos. Bueno, bajo la peluca trae una experiencia de 26 años de reinado y un olfato finísimo para detectar pues pelotas y aduladores. Uno de los primeros en llevarse un sasca en toda la boca fue el obispo de Lérida, ¿no? Que como regalo de bienvenida le entregó varias joyas de diamante y el rey se indignó tanto, le montó un pollo al obispo por tan vergonzoso derroche y ordenó que se vendieran las joyas y que se repartiera el dinero entre los necesitados. Carlos III había vuelto a casa y venía muy aprendido, lo nunca visto en España y lo que nunca más se ha vuelto a ver. A principios del año 2016 se cumplieron tres siglos del natalicio de Carlos III, ¿no? Celebración que pasó con mucha pena y poca gloria porque se decidió retrasar el evento lo más posible para que no se solapara con lo que se supone que iba a ser el acontecimiento cultural por excelencia de aquel año, que era el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Y total, para que todo quedara en desastre, porque la celebración Cervantes, además de empezar tarde y empezar mal, ofreció una programación muy cutre, pobretona y triste. O sea, a decir de los expertos, fue uno de los mayores acontecimientos culturales de las últimas décadas y también uno de los peores planificados. Por eso, Carlos III se quedó sin su celebración en tiempo y forma. Y por eso en 2017, pues decenas de conferencias, eventos, actividades en museos y exposiciones celebraron el tricentenario y un año del rey pues más polifacético e hiperactivo que ha encajado su trasero en el trono español. Pero, pero ¿quién era Carlos III antes de ser Carlos III? O sea, ¿de dónde había salido don Carlos de Borbón y Farnesio? ¿Por qué llegó al trono español si era un segundón y no le tocaba? ¿Cómo era posible que siendo el hijo del mismo padre saliera más listo, más aplicado, más talentoso, más sano y con menos tontunas que sus hermanos? Pues porque no era hijo de la mismísima madre. Menuda era doña Isabel. Vamos a la previa del partido. Bueno, ya sabemos todos que el gabacho de Felipe V fue el primer Borbón que se instaló en el trono de España porque ganó la guerra de sucesión, ¿no? Y en cuanto pues ya tuvo el trono en el bolsillo, lo siguiente pues era casarse para asegurarse pues descendencia y perpetuar la nueva dinastía. Y se casó Felipe V con María Luisa Gabriela de Saboya. Y la pareja tuvo a cuatro retoños, varones, de los que no sólo cuajaron tres. Y la que se cuajó del todo fue la reina, la que se murió de una calentura y que dejó al rey triste y lloroso, ¿no? Y como Felipe V embeudó siendo todavía muy joven, con sólo 31 años, pues no era bueno dejarle ahí aguantándose la cama porque al parecer el señor era un ansioso sexual. Hubo que buscarle otra esposa pues para, como se dijo entonces, satisfacer la masculinidad del monarca. Que andaba pues nervioso perdido porque su moralidad le impedía desahogarse con alguien que no fuera una esposa legal. Y se eligió a distancia a una tal Isabel de Farnesio, italiana ella, procedente del ducado de Parma, y a la que enseguida apodaron con muy mala leche la parmesana. Como si fuera una pizza o un queso, porque empezó a correr el bulo de que era una tragaldabas interesada sólo en comer queso grasiento, ¿no? Se la encasquetaron como segunda esposa al rey porque se supone que era una muchacha manejable, o sea, de físico insignificante, comilona, ignorante y con pocas luces. Pero cuando Isabel de Farnesio asomó por la corte, resulta que era más lista que los ratones colorados. Hablaba varios idiomas, era melómana, culta, refinada, metidita en carne, cierto, pero si tampoco exagerar, o sea, estaba atenta a todo, sabía cómo calcular su suerte y nadie fue capaz de mangonearla. Muy importante para la época. Y eso sí, y supo enganchar a Felipe V por donde más le gustaba, porque dicen que no había forma de sacar al rey de la cama. A la que. El primer vástago de este segundo matrimonio del rey fue Carlito, Carletto, como lo llamaban en casa. Nació en enero de 1716 y no estaba previsto que Carletto pasara de infante del montón en la línea sucesoria al trono de España porque por adelante de él habían tres medios hermanos parones, que eran los hijos del primer matrimonio de Felipe V, a saber, Luis, Felipe, Pedro y Fernando. Vale, como parecía claro que el infante Carlito se iba a quedar a verla venir, pues su madre, la reina Isabel, no paró hasta conseguir colocarlo en otra corona europea. El niño tenía que pillar algo y lo que pilló fue un par de reinos. O sea, con casi 20 años, Carletto fue coronado rey y pasó a ser Carlos VII de Nápoles y V de Sicilia, más conocido por aquellos pagos como Carlos di Borbones. El rey puso manos a la obra y no paró, modernizó, reformó, apostó por la cultura con la fundación de museos y academias, se casó, pasó de echarse novias, tuvo 13 hijos, se le murieron cinco, no era ostentoso, del protocolo se ocupaba lo justo y de mala gana, era austro en el vestir de trato muy sencillo y llevaba fatal la vanidad y el postureo. Dejó el reino de Nápoles y Sicilia, como se dice, niquelado. ¿Vale? ¿Y qué pasaba en España mientras Carletto se hacía un máster de reinado en Italia? Pues un máster, digo, de los de verdad, o sea, oficial y homologado, ¿vale? Pues en España pasaba de todo. Si es que... de todo. Pasó que el rey de España, Felipe V, acabó con la cabeza perdida, tenía graves desequilibrios mentales y se convirtió en un maníaco depresivo, así que decidió pasarle la corona al siguiente en su fila, que era su hijo Luis, que duró menos que una playstation en la puerta de un colegio. O sea, antes de cumplir un año en el trono, el rey Luis I cascó y aún no está claro qué le sentó peor a Felipe V, que se le muriera el hijo o tener que volver a reinar y encima con las coronas del revés, ¿no? Pero es que no había otro remedio, porque el siguiente en la línea de sucesión debería haber sido Felipe Pedro, pero resulta que había cascado unos años antes. Y el otro repuesto que le quedaba era Fernando, que solo tenía 10 años, o sea, y este aún pues no servía. Felipe V retomó el reinado y lo sobrellevó gracias a Farinelli y el castrato, contratado por la reina Isabel de Farnesio a todas, a costa de los presupuestos generales del estado, ¿no? Y andaba ella francamente preocupada por la salud mental de su marido y pensó que quizá con la musicoterapia al rey se le arreglaba lo suyo y algo se le aplacaban las crisis de ansiedad al rey Depres, pero no salió caro el tratamiento porque tuvimos alojado a Farinelli en España y a gastos pagados casi 25 años. O sea, su sueldo anual como músico de cámara de su majestad era de 135 mil reales de bellón. O sea, una pasta gansa en la época, el sueldo más alto de la corte. Felipe V aguantó el tirón en su segunda etapa de reinado y cuando por fin murió ya estaba crecidito el sucesor, aquel que llegó al trono con el nombre de Fernando VI y que heredó de su padre la mala cabeza. Angustioso, melancólico, agonía y violenta veces. Farinelli fue renovado en el cargo para seguir entreteniendo y animando al nuevo rey con sus trinos y su corgorito porque este artista era como el exatín de los primeros porbones españoles. Pero llegó un mal día en el que el rey enviudó, se murió su mujer, Bárbara de Braganza y encima sin dejar descendencia y Fernando VI se hundió ya en la miseria. Porque el rey y Bárbara, Bárbara y el rey, tenía muy buen rollo y hace dos siglos y medio también. Me entendieron, ¿verdad? Coño, perdón por la palabra, por la amante del rey del que tuvimos, o sea, del papa rey, del padre del rey. ¿Cómo se llamaba su amante? Bárbara. Ay, de verdad. Quien no lo entienda, no está puesto al día. En fin. Pero el caso es que otra vez, ¿no? Pues España sin monarca, con la tabarra que dieron los porbones para quedarse con el trono y luego pues no hacían más que morirse, la verdad. Cascaron tres reyes en poco más de 50 años y así fue como el infante Carlata, aquel que estaba en el puesto tropecientos de la línea de sucesión al trono de España, el que fue enviado veintitantos años atrás a reinar en Nápoles y Sicilia para que pidiera algo, acabó siendo el único heredero disponible porque sus dos hermanos se murieron con prisa y encima sin dejar de sentencia. O sea, ni bastarda ni adoptada. Y la mamá de Carletto, la reina madre Isabel de Farnesio, con como unas castañuelas, no se lo podía creer, o sea, si lo llegaba a planear, la verdad es que no le sale. Llegó a su ojito derecho a Nápoles y le dijo, niño, no te vas a creer lo que ha pasado. Suelta la corona de Nápoles y de Sicilia que subes a primera división, vente para España, que te toca ser rey. Carlos VII de Nápoles y Sicilia tuvo que abdicar el trono en uno de sus hijos para venir a reinar a España porque los tratados internacionales impedían que se reunieran ambas coronas en una misma cabeza. Renunció con pena, la verdad porque se había currado mucho el reinado y dejó un país ilustrado y mucho más moderno de cómo lo encontró. Se cargó los privilegios eclesiásticos, relanzó el comercio exterior, mejoró la agricultura y la ganadería, creó la universidad y fue el que dio comienzo a las excavaciones de Pompeya y Herculano. Dicen los que saben que no tenían un gran talento político pero que lo sustituyó con un acusado sentido del deber y una enorme capacidad del trabajo. Carlos se fue de Italia con la satisfacción del deber cumplido y bueno, desde que puso un pie en el puerto de Barcelona se dispuso a aplicar la principal norma que había regido sus anteriores 26 años de reinado, que era la ejemplaridad de la monarquía mostrando comportamientos y conductas intachables. Esa integridad la exigió a toda la familia real y al que se salía de la linde. Pues colleja, ¿no? Vamos, que la verdad es que Urdangarín y la infanta hubieran durado al amparo de Carlos III minuto y medio y es decir mucho. Vale, al que se le acabó el chollo fue a Farinelli porque Carlos III ni estaba deprimido ni sufría crisis de ansiedad y encima le esperaba mucho trabajo. Y entre las primeras cosas que hizo el rey nada más pisar la corte y ver la hoja de gasto fue llamar a capítulo a Farinelli y despedirle con viento fresco. Tu sueldo es muy alto, tu sopera es muy cara y yo no tengo tiempo porque lo único que tengo es mucho curro para meter la ilustración a los españoles debajo de la boina. Eso es lo que tuvo que haberle dicho, digo yo. Carlos III le invitó a irse de muy buenas maneras y Farinelli recogió las inmensas ganancias que había reunido a lo largo de 25 años, se largó a Bolonia y se hizo un resort con edificio principal, casa de campo, cabella privada con capellán a sueldo, un jardinero carruaje conductor y dos caballos y pa músico ya estaba él. Y todo eso lo pagamos nosotros porque tuvimos dos reyes depresivos. Por todo lo dicho y dado los antesores y sucesores en el trono, Carlos III se salva de la quema a la hora de sacarle defectos como monarca, pero ojo que también está pelin mitificado, ¿vale? Era rey en un periodo ilustrado, vale, pero un rey déspota, absoluto y dictador porque era lo que tocaba en el contexto del que hablamos, ¿no? No era tan campechano como nos han hecho creer, o sea, nunca lo son, ninguno, ¿vale? Hay tres mitos en torno a la figura del rey Carlos III, que el historiador pues Carlos Seco Serrano definió como las tres paradojas, ¿no? La primera se refiere a esa afirmación de que dice que Carlos III fue el mejor alcalde de Madrid. Muy discutible porque el rey no daba basto a disfrutar del campo y la casa con tantos reales sitios, ¿no? Aranjuez, el pardo, la granja, la escorial. Madrid estaba bien pero para un rato. En el pardo estaba Carlos III desde el 7 de enero hasta la víspera de Semana Santa. Volvía entonces a Madrid donde aguantaba solo un rato porque el primer miércoles después de Pascua se piraba Aranjuez y ahí se quedaba hasta finales de junio. Vuelta a Madrid pero dos semanas después ya estaba yendo a la granja de donde no había quien lo moviera hasta principio de octubre, mes en el que se trasladaba al escorial para volver luego otro rato a Madrid. Así que tenemos que las tres paradojas a las que se refiere seco serrano son que se ha señalado a Carlos III como el mejor alcalde pero solo pasaba ocho semanas al año en Madrid que se le considera un rey ilustrado pero no leía nada y que se le supone un rey religiosísimo pero también fue el que expulsó a los jesuitas. Por lo demás era un tipo bastante aburrido y rutinario. Todos los días lo despertaba a su ayuda de cámara a las 6 de la mañana, se aseaba, se vestía y rezaba durante un cuarto de hora. Hablaba un rato con sus médicos y boticarios para ver si todo estaba en orden y a eso de las 7 se sentaba a desayunar una taza de chocolate que su repostero rellenaba discretamente en cuanto se vaciaba, nunca más de dos tazas. Inmediatamente después del chocolate el rey se bebía un vaso de agua fría siempre y cuando no tuviera que salir de palacio para tener que evitar que bajarse del coche de prissy corriendo por culpa de un apretón, ya me entienden. A las 8 de la mañana ya estaba trabajando y no paraba hasta las 11. Cuando dedicaba un ratito a sus hijos y otro al confesor. Luego recibía al presidente del consejo de Castilla y a veces algún ministro. Charlaba luego con embajadores, cardenales, generales, cuerpo diplomático y grandes de España y así en alegre reunión se le echaba la hora de comer. El almuerzo lo hacía siempre solo pero en público. Una costumbre tonta que trajeron de la corte francesa a los borbones. Eso de estar zampando, rodando de 20 o 30 cortesanos mirones que por supuesto permanecían de pie mirando lo que comes y como masticas. Después de comer echaba una siesta en verano pero nunca en invierno porque no podía caer la tarde sin que le diera tiempo a salir a cazar. Aunque lo de salir a cazar es un decir porque se apostaba en un lugar y los ojeadores achuchaban avenao y jabalíes hasta que pasaban por delante de las copetas del rey. Este era su único entretenimiento, cazar. O sea ni teatro, ni bailes, ni lectura y lo hacía todos los días del año salvo el viernes santo. Cuando volvía de cazar iba a ver a sus hijos y nieto, atendía cosas pendientes en su despacho y a las 9 y media en punto esta vez sin mirones se sentaba a cenar lo de todas las noches. Su sopa, un pedazo de asado, un gobo crudo y una ensalada con agua, azúcar y vinagre. Y una cosa que le pirraba era mojar miga de pan tostado en una copa de vino dulce de Canarias. A mediodía sin embargo era más de borgoña. Terminaba de cenar como mucho en 20 minutos, se iba a su cuarto, rezaba un rato, se plantaba un camisón y para la cama, que mañana es otro día. Si en mitad de la noche se le revolucionaban los distintos carnales, se tiraba de la cama y se daba unos paseos hasta que se le bajaba la calentura. Y esto se hizo demasiado habitual desde que enviudó. El conde de Fernández Núñez, contemporáneo de Carlos III, en la exhaustiva biografía que escribió dijo, su castidad era extrema y para minorar y resistir las tentaciones de la carne, dormía siempre sobre una cama dura como una piedra y si de noche se hallaba agitado salía fuera de ella y paseaba descalzo por el cuarto. Fin de la cita. Si hubiera tenido una ducha fría a mano la habría usado y la mano vos también. O sea, que sí, que vale, que eso de que tanto repetía el monarca de antes Carlos que rey para recordar a su entorno que por delante del boato y las tonterías ceremoniosas, él se sabía un hombre como otro cualquiera. O sea, ha quedado bonito para la posteridad, pero Carlos III fue un hombre que vivió cuerpo de rey. O sea, no conoció otra vida. Nació en un palacio rodeado de comodidades y sirvientes y murió en otro sin que le faltara bienestar y asistente. Porque el que nace lechón muere cochino. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos pues mañana obviamente con más. Hasta luego. Gracias. Gracias.